El subsecretario de defensa del país del norte para el hemisferio occidental, Daniel Erikson, ha destacado la importancia de América Latina para su país y las ventajas significativas que ofrece la región en materia de seguridad global. Erikson, con su retórica, no encuentra cómo acercárselos, pues apenas ayer nos amenazaban. Aquí las cosas han cambiado. Estos son los primeros indicios de que Washington ha comenzado a recoger las velas de su nave, sabiendo que el viaje por el mar de la hegemonía absoluta sobre el orbe ha llegado a su fin. La élite gobernante ha perdido la batalla en los ámbitos científico-tecnológico, industrial, comercial y militar, y debe ceder posiciones. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Daniel Erikson, subsecretario de defensa para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, dijo durante la conferencia anual de seguridad hemisférica que la administración de Joe Biden está muy comprometida con Latinoamérica al considerar que en los países que conforman la región predomina el sistema democrático y donde la clase media es próspera. De aquí cumplimos con informarle al señor Erikson que su país siempre ha preferido los regímenes totalitarios y corruptos, pues son los que más le facilitan el saqueo de nuestros recursos naturales y que su presidente es el mandatario angloamericano más desprestigiado, indigno de pronunciar la palabra democracia. Debe saber, Erikson, que si hoy disfrutamos de regímenes democráticos es por nuestro propio esfuerzo y sacrificios, en lucha permanente por superar los obstáculos permanentes, especie de coyuntura inflamada que constituye el estado del norteamericano que representa. ¿Con qué moral viene a decirnos que su país tiene una ventaja significativa en el hemisferio occidental en comparación con algunos de sus competidores? ¿Es que acaso cree que puede venir a sermonear en la Florida como si todos sus crímenes hubiesen sido olvidados? Habría que preguntarle a qué competidores se refiere y de qué competencia está hablando, porque la época del robo fácil ha terminado para siempre. Si se refiere a los gigantes orientales, ellos no necesitan competir con Washington. Ellos se han ganado un lugar preferente entre nosotros haciendo negocios y procurando la unión de nuestros pueblos, mediante relaciones fructíferas para ambas partes. Una forma de relacionarse que el yanqui detesta, porque ellos no quieren socios, sino vasallos. Ovejas que trasquilar. Latinoamérica no los quiere, salvo por los politiqueros vendepatria, mediocres, dañinos y cámaros, como Juan Guaidó, quien fue ungido como presidente de Narnia por su país e hizo que sus seguidores de aquí y de allá lo reconocieran. Frescos están los recuerdos de la operación Cóndor y el robo de nuestros recursos. Las venas abiertas de América Latina están a la vista. Aquí no olvidamos la perversidad de sus gobernantes. En nuestra historia y nuestras mentes siempre estarán los cuerpos inermes de los primeros mandatarios Joao Goulart de Brasil, Salvador Allende de Chile, Jaime Roldós de Ecuador, Omar Torrijos de Panamá, Hugo Chávez de Venezuela y Néstor Kirchner de Argentina. Pero sus legados serán imperecederos. Washington nunca compitió por los recursos naturales de la patria grande. Simplemente los tomó siempre por la fuerza. Cuando nuestros gobernantes y altos funcionarios se resistían al soborno, la amenaza y la coerción, pagando muchas veces con el derrocamiento y la misma vida por tales efusiones de patriotismo. Nunca olvidaremos la nunca antes vista propagación del cáncer entre presidentes ocurrida en la patria grande, que había parido una generación de gobernantes antiimperialistas, defensores de sus pueblos. Víctimas de esta especie de epidemia inducida desde el Fuerte Detrick fueron Hugo Chávez, Cristina Fernández, Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva y Fernando Lugo. Curiosamente, el Instituto Nacional del Cáncer del País del Norte está junto al Fuerte Detrick, donde opera el Instituto Militar para Guerras Biológicas, centro de programa de armas biológicas del País de las Barras y las Estrellas, desde 1943 hasta el presente. Ha dicho Erickson, al referirse a la seguridad de la región en el plano global, que su país reconoce que posee ventajas y que esta ventaja es casi insuperable, pero que requiere una inversión constante. Olvida el alto funcionario que por el comportamiento de su país en nuestros predios, la alianza entre todos los americanos, que debería haber sido natural y sobreabundantemente fructífera para todos, se convirtió en un vía crucis para todos los que hacemos una vida en esta tierra bendecida por Dios. En todo caso, sí existen ventajas para ustedes, como la cercanía y su mercado hambriento de materias primas gratis. Para nosotros, los latinoamericanos, son desventajas. El país del norte es un socio incómodo. Es como tener un guijarro dentro del calzado. Por eso no los quieren en África, Euroasia y el Medio Oriente. Ya solo conservan a su lado fieles como corderos a los países vasallos que siempre les han obedecido, esos que los angloamericanos consideran como su comunidad internacional. Hoy nuestros pueblos están más unidos que nunca, aunque en ocasiones, por la injerencia de Washington, nuestra cohesión se ve menoscabada, pero no cejaremos en el empeño de estar juntos para hacernos fuertes y poder ser un polo de desarrollo mundial. A pesar de todo, es un hecho que hoy nos relacionamos mejor entre nosotros y contamos con organizaciones capaces de anteponerse a la nefasta OEA, como por ejemplo CELAC, UNASUR, ALBA y CARICOM, y mantenemos vínculos económicos, culturales y de toda índole con los dos gigantes orientales que hoy dan a luz un mundo multipolar. El subsecretario Ericsson también aseguró que existen avances sustanciales en la estrategia de seguridad nacional, pero aún se debe profundizar en las asociaciones de defensa y seguridad con otros países vecinos, lo que debe cubrir varias líneas de asistencia y cooperación. Estas frases envueltas de eufemismos tienen el sello indeleble del Plan Colombia, aquel que se creó para combatir el narcotráfico y en vez de hacerlo, se dedicó a protegerlo para beneficio de la oligarquía colombiana y los banqueros angloamericanos. Ese Plan Colombia que llenó de bases militares al país, privándolo de su independencia y autodeterminación. El carácter prepotente, codicioso y explotador, heredado de sus fundadores, llevó a pensar a los angloamericanos que la bonanza sería para siempre, pero los crímenes cometidos contra todos los pueblos del mundo, su torpeza, crueldad y ambición desmedida, llevaron al país del norte a un estado de postración del que difícilmente podrá levantarse. Nuestro vecino del norte se encuentra abrumado por una deuda impagable, una inflación récord que a duras penas es refrenada haciendo malabares financieros que son dique de barro frente a la crisis sistemática de la economía nacional. Mientras tanto, la población que sufre las consecuencias de una guerra absurda que los priva del combustible y productos de primera necesidad y de una burocracia corrupta y voraz a todos los niveles. Todo ello constituye caldo de cultivo para males peores. La rebelión de un pueblo armado hasta los dientes debería ser motivo de preocupación para el gobierno. Se han hecho cotidianos en el país del norte los cruentos enfrentamientos entre civiles y francotiradores que privan de la vida a gente inocente por razones fútiles. Hoy, el águila calva, con mucho plomo en las alas, vuelca su mirada hacia la tierra de gracia, esa América Latina que lo proveyó siempre de todo y a la que siempre consideró como su patio trasero. Pero las cosas han cambiado y ahora debe hacer fila y esperar su turno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario. Tupalanchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande